¡No te han acepté! ¡Lleva a caer los putos que vamos a marchar! ¡Dale, vele! 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 ¡Soy de Villanú y el choco de mi boca! ¡Dale, vele! ¡Todo los de Chicago! ¡Besíbal la bolota! Quiero quemar el gachadero, quemar el gachadero en la vuelta Quiero que venga a todos lados, siempre a otro lado, después que va Porque la banda lo que quiere hacer